Señor asambleísta Ordóñez, acaba de pararse y gritarnos de manera irrespetuosa que somos golpistas. No señor Ordóñez, no somos golpistas, somos demócratas. El pueblo ecuatoriano escogió un gobierno. Y escogió un gobierno no para que haga tiktoks o pase paseándose en el avión presidencial que prometió. Solo siento un poquito más de respeto hacia el presidente de la república, por favor. El señor presidente de la república tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la vialidad. Señor Ordóñez, yo sé que usted ni siquiera me puede ver a los ojos por haberme llamado golpista. Pero le recuerdo que la inmunidad parlamentaria es un derecho, no solo en Ecuador, sino a nivel internacional. Y permite que los asambleístas estemos protegidos por nuestras opiniones. Nuestra opinión es que el presidente Guillermo Lazo no está sirviendo al país como lo ofreció en la campaña política. Eso no nos hace golpistas. La constitución de la república del Ecuador dice con claridad que existen mecanismos para que todos nos vayamos a nuestras casas y se puedan dar nuevas elecciones. No sé si se acuerdan cuando el presidente hablaba de la muerte cruzada o hablaba de querer mandar a la asamblea a la casa. Ahí sí no era golpismo. Ahí era una democracia y todo el mundo lo aplaudía. Ahora que el pueblo ecuatoriano está sufriendo esta bancada ha sido la primera en decir que ponemos nuestros cargos a disposición y no porque hayamos refraudado al pueblo, sino porque sentimos el dolor de que ni siquiera existen jeringuillas o bisturís para hacer cirugías. Por eso, así como nosotros hemos puesto nuestros cargos a disponibilidad del pueblo ecuatoriano, también hemos dicho que de manera constitucional el presidente ponga su cargo a disposición del Ecuador porque no está cumpliendo sus funciones y tiene el Ecuador sumido en el dolor y gente que tiene hambre, que no come tres veces al día mientras el presidente se cruza de brazos. Eso no es golpismo. Exigir el cumplimiento de las ofertas de campaña. Se llama democracia y somos demócratas basados en la Constitución. Muchas gracias, presidente.